Aquí estoy. Queridos peregrinos, en nombre del Santuario de Fátima les doy la bienvenida. Estamos en el mismo lugar de las apariciones de Nuestra Señora para la misa oficial que el Santuario ofrece para todos los peregrinos que provienen de los distintos países y comunidades de habla hispana. La Santa Misa se ofrece por sus intenciones, también por la de los hermanos que siguen la celebración por los medios digitales. Continuamos pidiendo a Nuestra Señora por la paz en el mundo. Nosotros en la misa para la lengua española pedimos de manera especial por Venezuela y por Nicaragua. También encomendamos a las víctimas de los incendios en Portugal. Y los servicios del Santuario avisan la presencia entre nosotros de un grupo de peregrinos provenientes de Colombia, de Venezuela, el grupo del Padre Giovanni Camarillo Rubio, de México y de España, grupo Virgen de Fátima de San Fernando, de la diócesis de Cádiz y Ceuta de España, Asociación Nuestra Señora del Carmen, de la diócesis de Huelva, España, grupo Manuel Cano, de la diócesis de Jaén, España. Y especialmente vamos a tener presente en esta misa al grupo de la familia Palomar Miranda. Me estaba comentando él, el señor, que 25 años de peregrinación es aquí al santuario, están con toda la familia. Vamos a pedir una bendición especial para él. Buenas tardes a todos. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con todos vosotros. Con gran alegría y entusiasmo, esta tarde nos hemos reunido este grupo de 70 peregrinos de San Fernando y nos unimos a las demás personas, peregrinaciones y amigos de habla hispana. La providencia de Dios también me ha dado mucha alegría encontrarme con personas de México donde tantos años estuve. Antes de celebrar los sábados misterios de la palabra y de la Eucaristía, le vamos a pedir perdón al Señor por nuestras debilidades, nuestra falta, nuestros errores y nuestros pecados. Lo hacemos en unos momentos de silencio. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, Nuestro Señor. Amén. 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 Dios Todopoderoso, tenga misericordia de todos nosotros, perdone todos nuestros pecados y en día nos lleve a la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que te has dignado multiplicar los hijos de adopción en todo el orbe de la tierra, hiciste que la sangre de los santos mártires, Andrés y compañeros, fuera semilla fecunda de cristianos, concédenos que, fortalecidos por su ayuda, avancemos continuamente siguiendo su ejemplo. Pues nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vivís reina por los siglos de los siglos. Amén. 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 Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Señor, escucha mi apelación, atiende a mis clamores, presta oído a mi súplica, que en mis labios no hay engaño. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Yo te invoco, Dios mío, porque tú me respondes. Inclina el oído y escucha mis palabras, muestra las maravillas de tu misericordia. Tú que salvas de los adversarios, a quien se refugia tu derecha. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Guárdame como a las niñas de tus ojos, a la sombra de tus alas escóndeme. Yo con mi apelación vengo a tu presencia, y al despertar me saciaré de tu semblante. Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Bendito eres, Padre, Señor, del cielo y de la tierra, porque has revelado los misterios del reino a los pequeños. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 aleluya. La buena noticia del reino de Dios, acompañado por los doce y por algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malos y de enfermedades. María, la Magdalena, de la que habían salido siete demonios. Juana, mujer de Cusa, un administrador de Herodes, Susana y otras muchas que le servían con sus bienes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor, Dios Jesús. Queridos peregrinos, para mí es un día muy bonito, muy grande en este peregrinar a nuestra madre de Fátima y, una vez más, creo profundamente en la Santa Providencia. ¿Quién me iba a decir a mí que iban a amenizar esta Eucaristía? Pues esas hermanas nuestras, que tantos años hace que no conocemos, consagradas al corazón de Jesús y de María, en Madrid, en San Fernando, en nuestra diócesis de Cádiz y Ceuta y en tantos lugares. Queridos peregrinos de habla hispana, de tantos lugares que hoy estamos aquí. Nuestra madre nos ha reunido en la vocación de Fátima y nos ha hecho ver que comenzamos un curso nuevo. Un curso nuevo donde providencialmente coincidimos en este día con los mártires que derramaron su sangre en Corea y que dejaron su semilla del reino como prueba de esa certeza, esa profundidad de fe. A la cual nosotros hoy pedimos a nuestra madre María de Fátima que igual que Jesús, como lo dice el Evangelio de San Luca, iba caminando por el mundo, por las ciudades, por los pueblos, curando, enfermos, sacando malos espíritus y le acompañaban María Magdalena y todas las mujeres que habían encontrado en él el camino, la verdad y la vida, como nos dirá el evangelista Juan. Venimos aquí, a este lugar santo, a que María también nos dé fuerza en este nuevo curso que acaba de comenzar. Que ojalá que nosotros, como peregrinos, vayamos dejando huellas, como esos mártires, huellas de amor que trasciendan a la vida eterna. Este grupo de 70 peregrinos que venimos de San Fernando, a mí, por primera vez, a algunos conocidos, otros nos estamos conociendo en estos días, están dejando huellas de fe en mí. Ese viacrucis que esta mañana hemos realizado ha sido un regalo del Señor y, por supuesto, que este encuentro con ella sea fructífero en este año y siempre. Que sepamos caminar, peregrinar hacia la casa del Padre con el entusiasmo de poder construir un mundo mejor, de poder dejar en otros la semilla del reino. Desde nuestra pequeñez, desde nuestra humildad, desde nuestra sencillez, que sepamos de verdad y de corazón transmitir la palabra sagrada con nuestro testimonio, con esos ejemplos, con esos detalles de amor unos por otros. Esa mañana, en un WhatsApp, me decía una persona que ha superado bastantes enfermedades, esa gloria de México, madre de familia, me decía, oye, Padre, a los pies de la Virgen de Fátima, por favor, dile que ahora este mes tengo la revisión de mi vida, de mis enfermedades, que me deje más tiempo para poder evangelizar a mi familia. ¡Qué bonito! Para poder evangelizar a mi familia. Ese es el deber que tenemos todo cristiano, consagrados o no consagrados, todo bautizado tiene el deber de dar testimonio de Cristo resucitado, de llevar al Evangelio por doquier, con entereza, con fuerza, con entusiasmo, con alegría. Tenemos que ser esos cristianos alegres que queremos que María, en la advocación de Fátima, nos ayude en este nuevo curso. Ojalá y lo consigamos. Así sea. Gracias. 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 Dios nos da gratuitamente el don de su amor. Por ello presentamos ahora nuestra oración por la Iglesia, por todos los hombres y por todos nosotros aquí presentes. A cada petición responderemos diciendo, escúchanos, Señor. Por nuestra Iglesia, para que Dios Todopoderoso perdone sus debilidades, ponga fin a sus divisiones, aumente su valentía, refuerce su fe y expanda su testimonio por toda la tierra. Oremos unidos. Escúchanos, Señor. Por la paz en todo el mundo, para que las ambiciones no opriman y el amor cercan el corazón de todos los hombres. Oremos unidos. Escúchanos, Señor. Por el progreso en nuestro país, para que a nadie le falte el pan, la casa, el trabajo, la escuela, las vacaciones y todo lo necesario para llevar una vida digna. Oremos unidos. Escúchanos, Señor. Por los enfermos, ancianos, marginados, para que en sus dificultades sientan la fuerza del Señor y encuentren nuestra ayuda y nuestra comprensión. Oremos unidos. Escúchanos, Señor. Por los que nos hemos reunido aquí, por nuestros parientes y amigos y por los que esperan que nos acordemos de ellos en la oración, para que crezca siempre en todos la fe, la esperanza y el amor. Oremos unidos. Escúchanos, Señor. Por todos los peregrinos que se reúnen en esta capilla, para que desde aquí lleven la fuerza de María en la vocación de Fótima y puedan seguir evangelizando por los confines del mundo, oremos. Escúchanos, Señor. Por los 870 peregrinos de San Fernando, para que reciban la fuerza de María la Virgen y del Señor, oremos. Escúchanos, Señor. Por la gran labor que realizan las consagradas al corazón de Jesús y María, no solo en nuestras dioses y en Madrid y por doquier, oremos. Escúchanos, Señor. Por nuevas vocaciones, oremos. Escúchanos, Señor. Por la salud de esa gloria para que siga evangelizando a su familia, oremos. Escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Dios y Padre nuestro Todopoderoso, escucha las oraciones de tu iglesia y concedenos los dones de tu bondad. Por Jesucristo en eso, Señor. Amén. Todopoderoso, María. Todopoderoso, María. Todopoderoso, María. Todopoderoso, María. María. Todopoderoso, María. Amén. 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 Oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo. Oh, sana en el cielo, oh, sana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu. De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciéndoles, Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomé el cáliz y dándote gracias de nuevo lo paso a sus discípulos diciéndoles, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de alianza nueva y eterna que se ha derramado por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Te misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Nos unimos en la oración que Jesús nos enseñó. Señor, tengamos en cuenta a nuestros amigos familiares. También ese Padre nuestro quiero tener muy en cuenta a Mari y Paco con su gran labor con la prevención y a tantos hermanos nuestros, a nuestros hermanos concelebrantes. Pues antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concedenos la paz en esos días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concedenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos vosotros. Antes de extender vuestras manos, que los cristianos vayamos por el mundo y por la sociedad dejando paz. Démonos fraternalmente un sincero gesto de paz a nosotros. No, 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 no. A ver. A ver. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es Jesucristo resucitado, que nos ha reunido esta tarde aquí. Es el coro de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos vosotros, invitados a esta mesa. Señor, recordando lo más importante, estar en gracia de Dios. Los confesionarios están habilitados todos los días desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 19 y 30 por la tarde. Con toda libertad, como lo permite la Iglesia, pueden optar por la comunión en la mano, en la boca. A los hermanos que opten por la comunión en la mano les pido por favor respetar el rito establecido para recibir la comunión en la mano y comular delante de los sacerdotes. Sigamos las indicaciones de los vigilantes. Gracias. 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 Antes de retirarnos el Padre nos va a consagrar al corazón de María mirando a la imagen milagrosa histórica que está aquí con nosotros. Antes de la consagración los invito esta noche 21 y 30 para el Rosario Internacional aquí en este mismo lugar y a continuación la procesión de velas acompañando a la imagen de Nuestra Señora. Gracias. Cristo es el enviado del Padre. Con él queremos llevar el amor y la salvación hasta los confines del mundo. Bajo la maternal protección de vuestro corazón inmaculado, seremos un solo pueblo con Cristo. Seremos testimonio de su resurrección. Por él seremos llevados al Padre, para gloria de la Santísima Trinidad, a quien adoramos, alabamos y bendecimos. Amén. 13 de mayo, la Virgen María, bajo de los cielos, acoba de iría. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. A tres pastorcitos, la Madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. Ave, ave, ave María. Ave, ave, ave María. Rezad por el Papa. Rezad por la Iglesia. Por los pecadores, haced penitencia. Ave, ave, ave María. A tres pastorcitos, la Madre de Dios, descubre el misterio de su corazón. de su corazón. Ave, 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 ave María. Ave, ave, ave María. Ave, 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 ave María.